Soy una persona muy activa en la comunidad hispana. Entre mi trabajo y familia, no tengo tiempo para contactos ni anteojos. Tenía temor que no iba a poder hacer el gasto de corregir mi visión. Afortunadamente, por medio de la iglesia, supe de Dr. Booth. No pude creer qué económico fue mi proceso intralace. No solamente bajo los pagos, fácilmente de encontrar financiamiento. Dr. Booth me ha hecho la oportunidad de ver las cosas más claramente. Gracias, Dr. Booth. Gracias. De nada. Gracias.